Para mí es muy importante, más que en lo económico, en lo de fondo, poder mañana, si llegamos a esa conclusión, decir que además de que estamos todos esforzados en darle la vuelta a la sanidad, a los servicios sociales, a la educación, lo hacemos cumpliendo. Y yo no soy ningún fanático, lo digo aquí en economías. Esto es una locura lo de estar pendientes del 0,01, 0,02, por favor, si hay que entender un poco de economía para saber que eso no trastoca para nada, ni puede hipotecar para nada el futuro de generaciones enteras. Esto es absurdo. Ahora, puestas así las cosas, poder decir que además cumplimos me permite redondear por completo a un nivel de satisfacción personal extraordinario el que se pueden cambiar con los mismos mimbres las cosas cambiando las prioridades y que se puede conservar el estado del bienestar cuidando del bienestar del Estado.